La Universidad de Colima ofrece para ti la ingeniería en tecnologías de internet. Esta carrera es para ti, si te interesa, desarrollar aplicaciones y elaborar programas para controlar y automatizar procesos de la vida cotidiana. Instalar diversos dispositivos en red para que las cosas funcionen eficientemente en empresas, instituciones y en el hogar. Aportar soluciones necesarias de ciberseguridad para hacer frente a las diversas amenazas de vulnerabilidad de las redes de cómputo y de los servicios de internet. Utilizar las herramientas de internet para ofrecer soluciones innovadoras a empresas e instituciones con el fin de optimizar sus procesos de producción. Los egresados de la ingeniería en tecnologías de internet son profesionales capaces de proponer soluciones basadas en tecnologías innovadoras para utilizar de forma óptima los datos que permitan a las organizaciones mejorar su productividad y la creación de nuevos productos, procesos y o servicios. Entre los requisitos para ingresar a la carrera están Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, además de lo anterior, deberán entregar certificado de estudios de nivel medio superior revalidado por la SEP o constancia de trámite. El egresado de la ingeniería en tecnologías de internet puede elaborar en múltiples áreas, entre ellas, empresas del sector público y privado, nacionales e internacionales, que brinden servicios de consultoría e implementación de soluciones relacionadas con tecnologías de información y comunicación. Organizaciones que cuentan con sistemas de redes de telecomunicaciones y de cómputo, centros de cómputo o centros de procesamientos de información, centros de teleprocesamiento y el ejercicio libre de la profesión. Pide informes en la página que aparece en pantalla e inscríbete hoy mismo. La Universidad de Colima te espera para dar juntos ese gran paso que cambiará tu vida. Proceso de admisión 2023. Universidad de Colima. Pertinencia que transforma.